Estamos en el Perashat Shemini. Bueno, clase sobre fe, pero vamos a relacionar temas de la Perashat con la fe. Por lo menos la primera parte. Está escrito en nuestra Perashat, Adam, Ki, Ye, Beor, Bezaro, Set, O, Zapahat, O, Baeret, Beya, Beor, Bezaro, Lenega, Sarat. La persona que tiene en la piel, en su carne, Set, O, Zapahat, O, Baeret son tres tipos de manchas. Y esto tiene en la piel manchas de lepra. Mancha de lepra es en general, cuando se habla en general se dice manchas de lepra. Así dice el versículo. Dice Rab, Abraham, el email es vida, hermanos, chelita. Que son conocidas las palabras de nuestros sabios. Sí, son muy conocidas. En el tratado de Arajín nos dice que las manchas vienen por... A ver, ¿por qué vienen las manchas? ¿Quién me puede decir? Son muy conocidas. Dice, son muy conocidas, no solamente para mí, para todos. ¿Por qué vienen las manchas de lepra? ¿Usted, señora? De lepra por el aulare. La yonara, muy bien. Por la yonara, exactamente. Se ve que todos estudian en esta Gemara. Y en la misma, también está escrito en la Gemara, en el mismo tratado, en otra página. Dijo Rabí O'Hanon. El nombre de Rabí Osi, Ben Simbra. Todo el que habla la yonara es como que está renegando a la Gemara. Solamente si pensamos esto, entonces creo que dejaremos de ser la yonara. Todo el que habla la yonara es un renegado. Kofar, Kofar. Terrible. ¿Y por qué se considera la persona renegada? Vamos a pensar. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la raíz o la fuente que trae la persona a hablar la yonara? ¿Cuál? ¿Cuál es? Es, y bueno, tenemos que, va a ser una sorpresa para muchos. ¿Cuál es el motivo que lleva la persona a hablar la yonara? Es la falta de mona. ¿Cuánto de mona me lleva a hablar la yonara? ¿Quién podía pensar esto? Casi nadie. Pero, es así. Es así, ¿por qué? Porque una persona no habla mal sobre su compañero, sino porque se imagina que este compañero lo dañó, o le hizo perder algo. ¿Y qué tiene que ver esto con la fe? ¿Qué tiene que ver esto con la fe? ¿Qué tiene que ver esto con la fe? A ver, ¿qué tiene que ver esto con la fe? A ver, yo me imagino que una persona me hizo algo, o me dañó, me trajo, me hizo una pérdida, me provocó una pérdida. ¿Qué tiene que ver esto con la fe? O que me hizo caer en algo, o que me despreció. Y yo por eso ahora voy a hablar la yonara. ¿Qué tiene que ver esto con la fe? Simplemente estoy peor. Tal vez, tal vez, un versículo de la Torah que dice, no me voy a vengar ni guardar rencor. También, también eso. Pero, ¿por qué decimos que le falta fe? Nadie quiere contestar. No creemos que viene, que todo viene de feado. Exactamente, como dijo la señora Lea. Todo viene de Hashem. Esta persona que me dañó, o que yo me imagino que me dañó, o que me provocó alguna pérdida o algo, no fue, no fue él. Él simplemente es un muñequito de Hashem. Hashem lo mandó a que me haga esto. Y ahora, yo, ¿qué hago? Hablo mal de él. Esto es falta de fe. Falta de fe. Hashem hace todas las cosas. Y... Parecería que hay como... A ver... Que yo estoy viendo el plato de mi compañero que viene a cuenta mía. ¿Qué significa esto? Que yo veo que las cosas que él tiene, las tiene porque me las quito a mí. Entonces... Entonces... Ahí vemos que esto es simplemente falta de fe. Si yo supiera... Si yo supiera reconocer que no está en manos de ninguna creación del mundo dañarme o provocarme una pérdida, que esto está solamente en manos de Hashem, entonces no habría mal de nadie. No tendría por qué hablar mal de nadie. Y también... dejaría de pensar todo el día y toda la noche en lo que me hizo tal persona. O lo que habla de mí otra persona. Está escrito en nuestra peraya Humalianega Amok Esta mancha es una mancha profunda en la piel y esto por supuesto es una mancha de letra. Así dice la peraya. Escribió el libro Shaul Perdón, no escribió. Sí escribió. Le escribió a otro rabino. A rabí Yosef Shaul Nathanson. Sé que es el libro acá. Que esto es como los enfermos. Las personas equivalen a los que están enfermas del cuerpo. Hay dos clases de enfermedad. Una interior y una exterior. La persona que tiene una enfermedad exterior que se manifiesta en la piel es muy fácil no siempre pero teóricamente es más fácil curar. una persona que uno está viendo lo que tiene porque lo veo está exteriorizado aunque una vez en una residencia de ancianos un doctor me dijo el mejor así me dijo el mejor negocio es ser doctor dermatólogo doctor de piel porque una persona que empieza con problemas de piel nunca se cura del todo. Qué bueno es más que médico es comerciante pero él no era dermatólogo este doctor era un doctor de familia pero acá nos dice Rob Biedermann no no dice Rob Biedermann lo dijo el rab Libre Shaul se lo escribió a otro robino a Rob Nathanson y le dijo que cuando la enfermedad es una enfermedad que se exterioriza en la piel entonces es la curación es más fácil porque estamos viendo cuál es el problema en cambio cuando la enfermedad es interior es más difícil es más difícil la curación ¿por qué? porque no sabemos qué es lo que pasa dentro no siempre sabemos y las enfermedades del alma son también hay tipos de enfermedades a ver hay enfermedades que el cuerpo por ejemplo el cuerpo solamente corre detrás de los deseos por ejemplo una persona que quiere comerse todo entonces corre corre detrás de la comida detrás de la bebida y cuando esta enfermedad del alma porque el comer con locura no es una enfermedad del cuerpo el cuerpo no tiene nada el cuerpo va a ir engordando por supuesto pero no es una enfermedad del cuerpo yo estoy viendo esta persona que tiene una enfermedad es un deseo el deseo nace del alma y entonces pero yo lo puedo ver porque esta persona corre corre a comer cada vez que ve comida desespera y entonces entendemos cuál es la curación o lo atamos le tapamos la boca o le atamos las manos y las piernas para que no corra más detrás de la comida algo hay que hacer pero bueno es posible es posible curar a esta persona pero si esta enfermedad del alma es profunda está profunda en la piel como dice como escribe la Torah o sea que es una enfermedad del alma y aparte del interior que no se manifiesta por ejemplo por ejemplo que todo lo que tiene que ver con la fe todo lo que tiene que ver con las cualidades también y esto es una mancha de letra y la tiene que ver el Cohen y tiene que declararlo impuro pero si no está tan profundo entonces hay una esperanza y lo único que va a ser necesario va a ser que esta persona se encierre cuarentena y así va a terminar perdón y termina el rap con un consejo de que no quiso dejar de escribir esto porque lo vio muy importante el tema de que justamente una persona que corre detrás de no la que corre detrás de los deseos como comer y beber sino la que tiene muy profunda su enfermedad que justamente es fe y cualidades son las cosas principales que nosotros necesitamos corregir y también dijeron el nombre del David Shmelke bueno Meniklashburg algo así sé que es el libro ajá le dijeron nuestros sabios que todas las todas las prohibiciones se anulan en 60 ¿qué significa? si yo tengo por ejemplo una olla con ay me olvidé de traer chum lo tenía preparado tengo una olla con chum y de repente bien grande y de repente cae una gota de leche ¿qué va a pasar? que se anula la gota de leche porque hay más de 60 del líquido de la comida entonces se va a anular esa gota de leche no sé si exactamente es el caso pero el ejemplo pero cuando las dos cosas son de la misma especie por ejemplo tengo una un pedazo de carne que casher por supuesto y pasó por ahí alguien y metí un pedacito de carne que yo sé que no es casher ahora las dos cosas son de la misma especie por supuesto que si yo esto lo puedo sacar bueno ya el problema es menor yo puedo sacar ese trozo pero si son pedazos iguales vamos a decir que yo compré cuadraditos de carne para hacer el chum y ahora ahí tengo 60 cuadraditos de carne que ayer y me tiraron un cuadradito de carne que no es casher esto no se anula en 60 esto no se anula ni siquiera en 1000 cuando la especie es la misma en la misma especie no se anula ni siquiera en 1000 y que nos viene a señalar esto que todo todo deseo de prohibición se va a anular en la persona cuando cuando haya 60 o sea cuando la persona cumpla 60 años hay muchas cosas ya bueno ya no va a poder correr detrás la comida porque ya se cansa cuando corre entonces tal vez no corra pero cuando es la misma especie que significa cuando hablamos en temas de falta de fe cuando hablamos de temas de cualidades una persona que llega a 60 años y está sin fe puede ser que quede así lo leno para siempre hasta que tenga 1000 años va a quedar también así ¿por qué? porque no detuvo antes este mal tenía que haber detuvo antes el mal cuando tenía fuerza para hacerlo y ahora y ahora puede ser que esto le quede para toda la vida dijimos también que la yonara viene ¿por qué? por la falta de fe y ya dijeron ya trajeron un ejemplo sobre la persona que habla la yonara que la compararon con un perro un perro al que los dueños le dieron un golpe con un palo y el perro se levanta furioso y empieza a morder el palo el palo le pegó no al dueño y no alcanza con que por supuesto no va a conseguir vengarse del castigo que le hicieron sino que también también va a dañarse porque mordiendo el palo se va a romper los dientes se va a quemar la boca del perro y va a empezar a dar a mal sangre ¿y esto por qué? porque el perro no tiene el entendimiento para comprender que el golpe vino de la persona y no del palo ¿cierto? es un ejemplo muy conocido el que sostiene el palo es el que lo golpeó y no es el palo sino es un medio un medio que utiliza el dueño para golpearlo y este perro se compara con la persona que habla de Yonara y con la persona que se lleva chismes de sus compañeros porque dijeron nuestros sabios en el tratado de Zotá que justamente justamente está escrito que ¿qué es lo que impide la llegada del Mashiach? ¿qué es lo que le impide? que penea Dor que penea Kelev que el rostro de la generación es como el rostro del Kelev como el rostro del perro o sea justamente que el Lashonara es lo que está impidiendo la llegada del Mashiach porque el Lashonara viene por odio gratuito y el odio gratuito destruye hasta que no tengamos amor gratuito no todo está conectado en forma perfecta así dice la Gemara que penea Dor que penea Kelev y el Kelev porque el Kelev que hace el Kelev muerde el palo que le pegó y nosotros ¿qué hacemos? Lashonara del que me dañó o del que me hizo provocar una pérdida cuando él es solamente un palo el que me hizo esto que a quien lo maneja porque yo pienso y me imagino que mi compañero me hizo tal o cual cosa o que habló de mí y ahora yo empiezo a hablar de él y por qué no ponemos en nuestro corazón que nuestro compañero es simplemente ese palo que a quien lo maneja y el golpe lo estamos recibiendo a quien por algún motivo a quien sabe por qué y nosotros en vez de buscar el motivo cuál es el pecado que hicimos por qué merecemos este palo no queremos tomar venganza queremos tomar venganza de quien no hizo nada y esto ¿qué va a provocar? que el próximo palo que recibamos sea más grande seguro y porque si a quien nos mandó algo y no alcanzó entonces nos va a tener que mandar otra cosa una cachetada está dura que me está ¿cómo? y cuando hablan así duró una y se me dolió la cachetada del cielo sí pero el tema es que después recordemos la cachetada que nos duele porque si no la recordamos no sirve para nada después viene una cachetada más grande y todo esto solamente es para despertarnos y llevar nuestro corazón hacia Hashem y yo con mi sabiduría tanta sabiduría en lugar de despertar en lugar de escuchar la palabra de Hashem ¿qué hago? empiezo a hablar la yonara empiezo a traer chismes traer discusiones al mundo lo haremos Hashem nos guarde dijimos que si nosotros reconoceríamos que ninguna creación puede hacerme absolutamente nada entonces no hablaríamos mal de nadie ¿cierto? y no diríamos que me hizo este o que habló este y este fundamento lo explica el Benishchai el Benishchai lo explica en un libro de él de los muchos libros que escribió que se llama Derashot que por eso está ordenado que el leproso tiene que sacarse cuando ya hizo Teshuvah y antes de traer el sacrificio y volver al campamento ahora tiene que raparse todos los pelos todos los pelos que tengan el cuerpo raparse completamente como está escrito en la pereza Metzorah la pereza que viene y va a ser el séptimo día que es el día de la purificación se va a cortar todos sus cabellos o pelos el rollo Betzakanó tanto sea su cabeza su barba el gabot las cejas Betzko el searo y todos no hace falta detallar más todos los pelos que tenga se tiene que cortar y aparentemente vamos a pensar cuál es el motivo de este precepto que ordena a la persona leprosa cortarse todos los pelos esta persona ya hizo Teshuvah estuvo solo fuera del campamento X cantidad de días hasta que hasta que entendió y esto borra Merojá que estuvo lejos de todas las creaciones ¿por qué? porque era impuro se llamó impuro ¿por qué ahora que él tiene que purificarse ¿por qué después de sufrir tanto y ahora que ya se le perdonó el pecado de tantos sufrimientos que tuvo ¿por qué ahora tiene que raparse todos los pelos del cuerpo para que todo el que lo vea sepa que él estuvo leproso o sea que no alcanzó todo lo que lo que sufrió también todos tienen que saber explica el Benishkai que todo el tema de la de la impureza y la pureza en el cuerpo de la persona viene de la impureza del alma ¿por qué? justamente por este pecado de la Yonara que es algo terrible terrible y es algo que nosotros hacemos todos los días lamentablemente y nos explica nos explica que esto provoca en la persona los ¿cuáles son los provocadores en la persona de hablar de la Yonara? son los pensamientos que esta persona supone como dijimos que su compañero tomó de él algo o le provocó una pérdida como dijimos en temas de sustento o en cualquier otro tema que podamos imaginar y esta persona que le sacó que le sacó algo o sea en realidad no le sacó nada por supuesto pero de esta manera yo vengo y hablo sobre él y digo cosas malas y a ver a ver a ver ¿qué es esto? esta persona ¿cómo no entiende lo que está escrito que en Adam nogea mina muhan le jaberó a filo que me lo neima está escrito en el tratado de Yomá que ninguna persona puede tomar lo que está preparado para su compañero ni siquiera en un cabello el tratado de Yomá habla sobre todo lo que tiene que ver con Yom Kippur y no hay nadie que pueda tampoco pasar mi límite yo tengo un límite estas son mis cosas nadie puede entrar a mi límite enseguida si yo entiendo esto voy a parar de hablar de mis compañeros no voy a decir nada malo de ellos y acá esto viene a señalar el tema de el trapado o el cortado de todos los cabellos ¿por qué? porque los cabellos de la cabeza de la persona se ven como que ellos están uno encima del otro ¿no es cierto? nosotros vemos que una persona bueno yo no tengo tanto aquí tengo menos pero aquí un poco más o aquí un poco más entonces ¿qué pasa? uno ve cabellos, 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 cabellos y ¿de dónde salen tantos? uno que piensa que muchos salen del mismo lugar ¿cierto? uno puede pensar si yo me miro el cuero cabelludo o me miro de dónde salen yo voy a ver que cada uno sale cada uno tiene su lugar ninguno de ningún lugar salen dos así es pero yo pienso que yo puedo pensar que muchos salen juntos al ver hay personas que tienen tupido pero bien 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 y entonces digo bueno de cada agujerito le salen mil cabellos ¿no es cierto? pero en realidad sale uno uno solo sale ¿por qué? porque ninguno o sea todo está con el dicho de nuestros sabios el dicho de nuestros sabios dice que ninguna persona puede puede tocar lo que está preparado para su compañero ni siquiera como el grosor de un cabello y ya esto nos trae la idea de por qué por qué los sabios dijeron que hay que cortar todos los cabellos para que uno vea que de dónde cada uno sale de un agujerito solo y ninguno toca el terreno del otro aunque es algo muy pequeño ¿no es cierto? pero ningún cabello va a salir de donde tiene que salir otro cada uno sale de su lugar y nada más y a pesar de que yo podía pensar y bueno pero si uno sale de aquí entonces no va a pasar nada no ese es el terreno del otro y así pasa con el sustento así pasa con el Shidujim nadie me va a sacar mi Shiduj nadie me va a sacar mi sustento nadie me va a sacar nada que Hashem haya fijado establecido entre Rosh Hashanah y Rosh Hashanah ay a ver como seguimos seguimos con Eran Wiedermann yo traje otro libro pero también Eran Wiedermann nosotros vivimos preocupados ¿cierto? si vivimos preocupados uy uy los palos que van a venir ahora prepárense ustedes dijeron que si que vivimos preocupados ustedes que dicen vivimos preocupados o vivimos tranquilos la preocupación la preocupación que una persona siente que está sola y que necesita llevar la carga bajo sus hombros sobre sus hombros perdón hay que llevar yo tengo una carga cada uno tiene su paquetito y yo tengo que cargar solo con con mi carga ¿cierto? tengo cosas que hacer las tengo que hacer yo porque si yo no soy para mí ¿quién va a ser para mí? así dijo Hilel ¿no es cierto? eso lo decimos cerca de cerca de Rosh Hashanah si yo no soy para mí ¿quién es para mí? eso lo decimos en cosas espirituales no en cosas materiales en cosas materiales en cosas materiales no decimos eso en cosas espirituales yo tengo que hacer todo ahí estoy solo y lo que yo no hago no puedo esperar que alguien lo haga por mí hay un relato que alguna vez dijimos y ahora enseguida volvemos a esto que había un hombre que tenía tres hijos y el hombre sabía que en poco tiempo ya cumplía 120 años entonces puede ser que lo hayamos contado esto pero viene muy al caso el hombre tenía una fortuna muy grande y decidió repartirla a los tres hijos entonces habló con el mayor y le dijo mira yo te voy a dar un millón de dólares como herencia y quiero saber ¿qué vas a hacer con eso? ¿qué vas a hacer para elevar mi alma? y el hijo le dijo mira yo voy a poner un de mag un de mag de préstamos todo el mundo que necesite dinero va a recibir un préstamo sin interés por supuesto como es la ley nuestra y esto va a ser todo en tu memoria muy bien muy contento el papá fue el segundo hijo y le pregunté ¿qué iba a hacer? él iba a poner un comedor para gente pobre todo el que tenga hambre que venga y coma como en Pesach y no va a haber personas con hambre y todos van a decir las bendiciones en memoria para elevar tu memoria todos van a comer comida caliente lo que quieran todo las puertas abiertas para toda persona pobre que necesite el padre es muy contento fue el tercero le dijo ¿y tú qué vas a hacer? también tienes un millón de dólares para ti le dijo papá yo no voy a hacer nada papá se enfolació ¿cómo no vas a hacer nada? casi se desmaya ¿cómo no vas a hacer nada? no yo no voy a hacer nada se fue la mamá lo fue a buscar dijo ¿pero cómo haces enojar a tu padre? ¿cómo haces enojar? te va a dar un millón de dólares y tú le dices que no vas a hacer nada el mamá seguro que voy a hacer algo pero yo quiero darle un mostrarle algo a papá y para eso trae papá a mi casa mañana trae a mis hermanos también trae a toda la familia yo quiero hablar con papá quiero mostrarle lo que yo voy a hacer bueno el padre estaba furioso igual pero fue la mamá le pidió que vaya y fue llegaron y estaban todos sentados conversando cuando ya estaban todos le dice bueno ahora estamos listos papá tú puedes bajar al sótano tienen fuerza para bajar al sótano tenemos que lo que yo quiero mostrar están en el sótano entonces dijo así está bien el sótano no había luz en el sótano y entonces bajaron con una vela y el hijo este hijo menor sostenía la vela el padre iba adelante y le dice ilumíname que no veo pero papá estoy iluminando él tenía la vela justamente en la espalda del padre y el padre no veía lo que había adelante veía para atrás se veía todo pero para adelante no se veía nada y el padre decía pero por favor ilumíname ilumíname estoy iluminando ¿por qué tú no ves? el padre dice bueno ¿sabes qué? dame la vela la voy a tener yo y entonces yo voy a ver el padre agarró la vela y el hijo dijo ya podemos subir es como si no vimos nada ya vimos todo se sientan todos arriba y ¿qué le dice el hijo? mientras tú estás con vida antes de pedirnos a todos nosotros que hagamos cosas tú tienes que hacer mientras la vela está encendida podemos arreglar como le dijo un zapatero a Rabí a Rabí a Rabí será el salanter mientras la vela está encendida nosotros podemos podemos seguir haciendo cosas no esperar de los demás mientras hay vida hay que hacer cada uno tiene que hacer para lo espiritual no para lo material para lo material hacemos nuestra parte nada más y hacemos el resto pero vamos a ver qué pasa con las preocupaciones qué pasa qué es lo que dice Rav Biedermann sobre las preocupaciones cada uno siente que tiene un montón de cosas un montón de problemas un paquete de cosas que tenemos que llevar que llevar sobre los hombros como si estuviéramos pensando Hasbe Shalom que Akashara Hu no maneja el mundo están pensando que Akashara Hu no maneja el mundo y que y que él no recuerda cada detalle para esto Rav Biedermann nos trae un ejemplo también muy conocido del Jafés Jaim que aparece en el libro Jafés Jaim a la Torah que habla sobre un hombre pobre que iba por el camino en un día de lluvia había mucho barro en el camino y él iba cargando una carga muy pesada sobre los hombros pasó por ahí un yudí con una carreta y se apiadó de este hombre estaba cargando con tanta dificultad su paquete le ofreció subir a la carreta que suba la carreta para él le iba a llevar el pobre le agradeció le agradeció el ofrecimiento tan tan bueno tan generoso subió subió a la carreta se sentó y durante todo el tiempo él no se separaba de su paquete y lo tenía sobre sus piernas estaba muy cansado pero igual lo tenía sobre las piernas en un momento suspiró por el dolor por la carga que llevaba y se asombró el yudí que lo estaba llevando y le dijo pero ¿por qué no dejas tu carga en el piso? ¿por qué la tienes sobre las piernas? y el hombre le contestó alcanza con el favor que me haces que me estás llevando a mí pero yo no quiero provocarte más sufrimientos no quiero que también lleves mi paquete el paquete lo llevo yo tú me llevas a mí con eso me alcanza pero no quiero aprovecharme el hombre le dice pero tú eres muy tonto de una forma o de otra yo también estoy llevando tu paquete el paquete tú estás arriba de la carreta y el paquete está arriba tuyo quiere decir que el paquete también yo lo estoy llevando así que cuál va a ser la diferencia si el paquete está sobre tus piernas o el paquete está en el piso de la carreta la persona que está preocupada qué es lo que piensa yo no quiero molestar al creador más de la cuenta la persona que dice eso es muy tonta ¿por qué? porque ¿quién me está quién está llevando mi paquete? ¿quién está llevando mis preocupaciones? ¿las estoy llevando yo? todo el paquete de preocupaciones que tenemos todo esto son cosas que son cosas que Hashem está llevando con nosotros y seguramente hay muchas cosas más que ni siquiera sabemos pero todo lo lleva a Kosh Borpu ¿por qué? ¿por qué no dejamos todo que todo lo lleve él? ¿por qué no se lo damos todo a él? yo creo que lo conté una vez sobre una persona que estaba por casar al hijo y estaba todo estaba mal todo estaba mal no tengo dinero para esto no tengo dinero para esto no tengo para esto no tengo para esto no tengo para esto y no tengo para esto le dio un préstamo el préstamo no sale no tengo cómo pagar esto no tengo cómo no tengo cómo no tengo cómo y así todo el tiempo protestando Le dije, mira, de una forma o de otra Tu hijo se va a casar igual Tengas más o tengas menos Tu hijo se va a casar igual Entonces, ¿para qué te preocupas? Es un momento que tienes que vivir la felicidad No preocuparte porque va a gastar más, gastar menos O que no tengo, o que no tengo Ayer se va a ocupar Ayer se va a ocupar de una forma o de otra Voy a quedar con deudas, no voy a quedar con deudas Y voy a quedar con deudas, de alguna forma las voy a pagar Nadie me va a meter en la cárcel por tener deudas Si me meten en la cárcel no voy a poder pagar nada Así que, si a alguna persona le debo dinero Y no le pude pagar en término Va a esperar, ¿qué puede hacer? Otra cosa no puede hacer Una vez una persona tenía Una discusión judicial En una separación, ¿vale? Y la esposa le reclamaba X cantidad de dinero El hombre no podía pagar Entonces la esposa le mandó Le mandó una citación Un ultimátum O pagas O sea, el abogado de la esposa O que paga o que va a la cárcel Si no paga Yo le dije al abogado Si manda a la cárcel al ex marido Me va a recibir menos Y tú, que eres el abogado Lo único que quieres es dinero También vas a recibir menos ¿Quién te va a pagar? ¿Quién te va a pagar? Tú cobras por el pleito Los abogados están para cobrar No están para otra cosa Ellos no solucionan los problemas Entre las dos partes Cuanto más se agranden las cosas Más cobran, ¿cierto? Entonces es el negocio de ellos Por supuesto ¿Quién le va a quitar el sustento? Y Yo le dije yo al abogado El abogado se me quedó mirando Le digo Escucha Tú lo mandas a la cárcel Él no va a poder trabajar En la cárcel no puede trabajar Si no puede trabajar No le va a pagar a tu clienta Le va a pagar menos Ahora está tratando de pagar algo No alcanza lo que paga Está bien Lo que paga no alcanza Pero Si va a la cárcel No va a haber nada Entonces ¿para qué? ¿Para qué? Hagan un acuerdo Denle plazo para pagar Y se va a arreglar todo Pero No hay mentalidad Directamente No se piensa Estamos hablando de las preocupaciones Ahora ya No fueron muchos los palos Para la persona que vive preocupada La persona que vive preocupada Es tonta Esto dice Esto dicen nuestros sabios No dice otra cosa Así que Preocupaciones afuera Preocupaciones afuera Ya sabemos Una persona envidia No 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 Una persona no envidia Nadie envidia Ejad Ejad mi Minekei Adat Virushalayim Un sabio Virushalayim Un yudí Que tiene Muchos Paquetes De sufrimientos Y Cosas terribles Decía Vamos a ver Que decía Una persona que tiene Un paquetito Tiene Dos caminos Para Para Enfrentar La situación Vamos a ver Esto nos va a dar La solución Para todos los problemas Yo tengo un paquete Cada uno tiene su paquete Así dicen El pécale El pécale De cada uno Y una vez Dijeron Había muchas personas Con problemas El rabino agarró Y dijo Bueno Por favor Cada uno Escriba sus problemas En un papel Los vamos a poner Todos en una bolsa Y Van sacando Van sacando papel Vamos a cambiar Los problemas Cada uno dice Que el problema De él Es el más grande ¿No es cierto? Entonces vamos a cambiar Vamos a cambiar Los problemas De cada uno Metemos en un papelito Y sacamos Ahora saco otro problema Nadie quiso Nadie quiso Mi problema Siempre es el más grande Pero el problema De otro no lo quiero Prefiero el mío Como dicen Malo conocido Que bueno por conocer Así dicen ¿No es cierto? Así dicen Cierto Bueno Este hombre de Yulshanay Nos va a traer La solución A nuestras preocupaciones Una persona Tiene Un paquete De problemas Y tiene dos caminos Para enfrentarlos O que él Seiza Otá Algabo Que ponga Este paquete Lo ponga Sobre la espalda O sobre el hombro Y entonces El peso Del paquete Le va a doblar La espalda ¿Cierto? Esto es algo Pesado Y lo va a encorvar Todo O Que ponga El paquete En el piso Y se pare Sobre él Y así Va a estar Mucho más alto Y no le va a pesar Absolutamente nada Una persona Que puede Echar Sus preocupaciones Y no ponerlas Sobre sus espaldas Puede pararse Sobre esos paquetes Confiar en Hashem Y elevarse Elevarse Mucho más En la aftará Del Shabbat Hasón Shabbat Hasón Es el Shabbat Previo A Tishabear Está escrito Así dijo El profeta Yishayahu El toro Conoce a su patrón El burro El burro Sabe Donde está la comida Que le deja el dueño Israel No sabe Mi pueblo No piensa Así dijo Yishayahu Sobre el Israel Y surge la pregunta Surge la pregunta Con respecto al toro Se entiende La queja del profeta El toro Conoce a su patrón Israel No conoce A su patrón Inclusive el toro Conoce A su dueño Israel No 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 Puede reconocer Que Akashu Conduce A todas las creaciones Pero Pero cuál es la queja Frente al burro Que el burro Conoce Sabe dónde está la comida Que le deja el dueño ¿Conoce? 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 El burro sabe Dónde está la comida Que le deja el dueño El burro Chega Hace todo su viajecito Y se queda paradito Ahí Esperando a ver Dónde está La comida Que le dejó el dueño Se queda con toda la carga En el lomo Y Va hasta dónde está la comida Empieza a comer Y ahí mismo Se queda quietito Se queda dormidito ahí Sin bajarse la carga Y mañana Sigue Sigue viajando ¿Cuál es la queja Contra Israel? De que el burro Sabe dónde está la comida Sabe a dónde ir Para encontrar la comida Y el yudí No sabe Dónde Dónde Está su comida Y su bebida ¿Cuál es la queja? ¿Qué tenemos que decir? El profeta viene a decirnos El burro Nunca se preocupa Por su comida Nunca Él sabe Que hay un dueño Y que él Se preocupa por él El dueño Se preocupa por él De que coma Porque mañana Tiene que Seguir Burreando Así es Entonces ¿Por qué Israel Se preocupa Del sustento Y de las comidas? El yudí Que tiene Una fe Bien puesta Y que Está Cerca Y está Confiando en Hashem Que Hashem Lo va a alimentar Y que Hashem Alimenta A todo el mundo ¿Por qué Tiene que preocuparse Por el sustento? El Goen El Goen Debe ser El Gaon de Vilna Escribió En el libro Eben Sholemá Y este Fundamento Esto es El fundamento De toda la Torah La fe Completa Y no Preocuparnos Por mañana Así es Esta Yo tengo en la heladera Tengo la comida Para hoy Así Eran nuestros Nuestros Padres Que ellos Puede ser En el tiempo Que no había heladera Ellos tenían La comida del día No se preocupaban Que pasa mañana Nosotros tenemos En la heladera En la ofensa Comida para un mes O más Y estamos pensando Que vamos a comer Mañana Pero Fundamento De la Torah La fe Completa De no Preocuparnos Por mañana Fundamento De la Torah Base De la Torah Y sigue diciendo El Gaon Que La persona Que le falta Confianza Esto viene Porque A ver A ver A ver Un momento Yemejuzar Habitajón Yabo Que es lo que Cómo viene La falta De confianza Viene por la falta Eh A ver Yabo Aliedé Josel Bitjono Lekiná Ulesiná La falta De confianza En Hashem Nos trae Envidia Y odio A pesar De que Una persona Se ocupe De la Torah Y se ocupe De hacer favor Si no tiene Confianza En Hashem Le viene Envidia Y le viene Odio A pesar De que estudie Torah Y esta fue Esta fue La esencia De La destrucción Del segundo Betamindash El primer Betamindash En el primer Betamindash Había Tres pecados Muy graves Idolatría Asesinato Eh Asesinato Y relaciones Prohibidas Dijeron nuestros Sabios En el Tratado Yomá Malvados Eran Entonces Cometieron estos Tres pecados Eran malvados Pero Ellos tenían Confianza En la Coyor Confiaban En Hashem Sus acciones Eran Muy malas ¿Por qué? Porque pasaron Por Prohibiciones En las que Está escrito Que yo me tengo Que dejar Matar Antes de pasar Por estas Prohibiciones Es Yarek Veal yabor Dejarse matar Y no pecar De todas maneras Ellos tenían Mucha confianza En Hashem Por otra parte Por otra parte En el segundo Vitamin Dash Se ocupaban De la Torah Se ocupaban De los favores ¿Y por qué Se destruyó? Por el Odio gratuito Porque había Odio gratuito El odio gratuito El odio gratuito Tiene su origen En la falta De confianza Una persona Piensa Que el otro Lo dañó Y está Y que Y ahora Si lo dañó Y puede sacarle A él Puede sacarle A él algo Por eso Lo envidia Por eso Lo odia Un yudí Preocupado Que se preocupa Por el sustento Y con esto Llega a odiar Y a envidiar Su situación Es más Grave Que La persona Que tiene fe Y peca Pecados tan graves Y tan Tan terribles ¿Por qué? Porque Esto Está Golpeando El fundamento O sea Está golpeando Las bases De toda la Torah Por eso No nos preocupemos Por mañana Que se va a decir No nos preocupemos No nos preocupemos No nos preocupemos No nos preocupemos Gracias.